Bienvenidos nuevamente a mi canal, gracias por darle play a este video, hoy les tengo unas recetas super facilitas, hoy les voy a estar enseñando como preparar un tembleque de coco, vamos a comenzar, ya aquí en mi estufa yo tengo una ollita a fuego alto y vamos a comenzar echando la leche de coco, voy a echarle 2 latas de leche de coco, luego vamos a seguir echándole un pote de crema de coco, se lo vamos a echar completito, le vamos a echar media tacita de azúcar, le voy a echar una pizca de sal para resaltar el sabor y le voy a echar un chorrito de extracto de vainilla que viene siendo como una cucharada de vainilla. También le voy a estar echando un palito de canela, lo vamos a menear y vamos a dejar que caliente y hierva un poquito. En esta tacita, yo tengo media tacita de maicena, voy a echarle media tacita de leche fresca, lo vamos a batir, lo vamos a batir acá y para que no tenga grumito, hasta que no tenga grumito, disculpen. Ok, una vez ya esté bien caliente, ven que esté hirviendo, meneándolo con la cuchara, vamos a echarle entonces lo que preparamos aparte que es la maicena con la media tacita de leche y vamos a seguir moviendo hasta que espese. Como ya la leche ya estaba caliente, una vez tú le echaras la maicena, va a espesar rapidito, pero nada, esta es la consistencia que quería que quedara, ven y que no tenga nada de grumito. Ahora lo que yo voy a hacer es pasarlo al molde. Ok, ahora vamos a pasarlo entonces al molde. Este, el palito de canela pueden eliminárselo si quieren, pero yo siempre se lo dejo. Yo se lo dejo. Ahora vamos a pasarlo aquí al envase este de aluminio. Después de esto tienen que dejarlo reposando afuera como 20 minutos antes de pasarlo a la nevera. Ok, lo terminé dejando 4 horas en la nevera. Ahora si lo dejan de un día para otro sería perfecto. Entonces, luego de que ya esté frío, le pueden echar la canela en polvo y ya está listo para servir. Pues nada, yo espero que les guste, les den deditos arriba, comenten, lo compartan y no olviden suscribirse para más videos en adelante. Gracias.